Y bueno, pues seguimos con más fútbol mexicano, pese a cargar con una racha de tres juegos perdidos de manera consecutiva. Sergio Bueno asegura que no le han negado el respaldo en la directiva cementera, ya que es algo con lo que ha contado en todo momento, por lo que su continuidad no la pone en tela de juicio y una posible derrota el fin de semana en el clásico joven frente a la América. Por otra parte, bueno, pues el estratega cementero no duda en expresar su apoyo a sus jugadores independientemente de que estos puedan tener errores, sobre todo hablando de casos específicos, la situación de José Jesús Corona que tuvo por ahí un par de fallas en la portería y Francisco Javier Maza Rodríguez en la defensa, quien en los partidos anteriores ante Tijuana y Querétaro cometieron estos errores que se reflejaron en el marcador. Sí tenemos situaciones contrastantes los dos equipos, por un lado la América que tiene una racha importante de triunfos seguidos, que seguramente están viviendo una etapa de mucha alegría, de mucha felicidad, porque siempre los triunfos atraen o acarrean esas cosas. Y nosotros, por otro lado, la otra cara de la moneda, pues somos un equipo que hemos ido golpeando los resultados en las últimas jornadas, que eso es algo evidente, que las estadísticas en eso no mienten, pero estamos igualmente ilusionados en esta semana de trabajo. No hace falta decir muchas cosas en este trayecto de la semana para buscar entusiasmar, convencer, digamos motivar al plantel, porque el partido por sí solo trae esas consecuencias. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.